Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon No es raro, ¿verdad? Aunque no sea el mundo de Pokémon Y os puedo comentar, es una pequeña curiosidad que he encontrado en la página oficial de Pokémon De Nintendo, por así decirlo, y es que se ha desvelado aproximadamente el precio Y también hay muchos más detalles sobre el servicio en línea de la Nintendo Switch Como ya sabíamos, este servicio en línea de Nintendo Switch era gratis hasta otoño, por así decirlo Y el servicio en línea iba a costar más barato Parece que la Playstation o la Xbox para poder jugar online son 60€, 70€, pues iba a costar la mitad Entonces ahora más o menos ya se salen los precios Y también más detalles sobre este servicio en línea Como ya sabéis mi opinión, no me gusta tener que pagar por jugar en línea Porque los juegos son multijugador, ya has pagado por el juego para jugar tú solo y jugar multijugador Y encima tienes que pagar la luz que gasta la consola La luz que gasta el router y encima tienes que pagar internet También ya me parece exagerado, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Como he dicho, se ha revelado ya el precio y unos cuantos más detalles sobre este servicio en línea Primero voy a explicarnos un poquito del servicio en línea, ¿vale? El servicio en línea, que es de pago, se va a retrasar hasta 2018 Y como he dicho, costará menos de la mitad que el de Xbox o la Playstation Plus, me parece que se llama Nintendo también ha desvelado oficialmente, por así decirlo El servicio este de la nueva consola, como he dicho, Nintendo Switch Primeramente, como he dicho, ha anunciado que el servicio se retrasará hasta 2018 Originalmente, como ya os he comentado antes, estaba planeado lanzar este servicio en un toño Pero los usuarios podrán seguir probándolo de forma gratuita varios meses más Es decir, el 1 de junio, el 1 de enero, el 2018, lo más seguro que ya sea de pago, ¿no? Un poquito más avanzado, lo que sea, pero a partir del 2018 ya será de pago Así que bueno, ahora tenemos, pues, lo siguiente del verano, un poquito de otoño y un poquito de invierno Para seguir disfrutando este servicio en línea, por así decirlo, que gratuito por ahora, ¿no? Este servicio en línea incluye la posibilidad de poder usar una aplicación En la que podemos chatear con nuestros amigos y así programar nuestras propias partidas Además, podremos descargar gratuitamente juegos selectos de la consola virtual, la NES y la Super NES Con nuevos, también, modos en línea Y los suscriptores del servicio también tendremos acceso a ofertas exclusivas Es decir, a lo mejor un juego que vale unos 10 euros, nos vale 5 o 4 Pero bueno, eso hasta que no llegue no se sabe Y bueno, también, lo más importante, ¿no? El precio, de cuánto realmente nos va a valer Así que os puedo decir que ya se ha desvelado Y habrá tres tipos de suscripciones Como siempre, la más básica, la normal y la avanzada, ¿vale? Para todo el mundo lo entendamos Por ejemplo, si solo queremos un mes Jugar en multijugador Que yo si ya lo compro, lo compro por años, ¿no? Siempre te va a salir mejor cuanto más tiempo Que no solo un mes o dos Entonces, un mes nos costará exactamente 4,99 dólares estadounidenses Pero bueno, realmente son 3 euros con 55 céntimos Aproximadamente, ¿vale? No le calculan pesos ni nada Porque se me ha olvidado directamente, ¿vale? Perdonad Luego, por ejemplo, si en vez de suscribirnos un mes Nos suscribimos tres Directamente nos costará 7,99 Es decir, ya estáis mirando Un mes son 4 dólares, por así decirlo Tres meses son 8 Es decir, es el doble Pero no son el doble de meses Sino que es un mes más Que os habéis dado cuenta Bueno, en euros son 7,10 céntimos Algo así, ¿vale? Y luego, si nos suscribimos un año entero Son aproximadamente 20 dólares estadounidenses Lo que vienen siendo 17 euros 72 céntimos Algo así, ¿vale? Aproximadamente Por el cambio de eso Que bueno, todos los días varía, ¿no? Para así decirlo Así que ya sabéis que lo más conveniente Pues Más Por así decirlo Eh Lo más Son 20 euros, ¿no? Para así decirlo 18 euros Pues es mejor siempre comprarse el Lo que viene siendo el modo El año entero Porque claro Si multiplicáis 12 euros 12 meses Por lo que vale uno Pues imaginar Pues todo lo que suma, ¿no? 48 euros Entonces va a ser un pelín Un pelín caro, ¿no? Para ser Bueno Sí Son 4 euros Sí 48 euros Así que os podéis imaginar realmente Lo que va a costar, ¿no? Si los compréis en mes en mes Es mejor comprar el año Se los cuestan 18 Si os hagáis 30 euros Para así decirlo, ¿vale? Pero bueno, eso luego ya Como vosotros queráis Lo que os dejen vuestros padres Y todas esas cosas Que ahí ya no me meto, ¿vale? Y bueno, pues Ya sabéis Que bueno Estáis viendo Son en los precios Son en los precios Que por menos de 20 euros Podemos jugar en línea Y pues Para así decirlo Es el más barato De los servicios Que hay ahora mismo en línea De toda la competencia Ya veremos luego también La estabilidad que tiene Y todo Veremos luego ya Como va, ¿no? Porque hay muchas veces Que me dicen Que la Xbox también va mal La Playstation Pero bueno Es normal, ¿no? Estamos jugando en servidores Y a lo mejor Si jugamos muchos Pues al final Termina el servidor cayendo Oyendo más lento Y es normal No es de lo más normal Pero bueno Y los puedo decir También hay una nueva Versión limitada Y gratuita También de la aplicación También estará disponible Para poder probar Este verano La aplicación esa de chats También la podemos Nada Es configurarla en el teléfono Y podemos hablar por chat O en la Nintendo Switch Para poder hablar con chats Con nuestros amigos No me detengo nada más Os quería comentar Esas pequeñas cositas Que el servicio Hasta el 2018 No entrará a ser de pago Así que todavía Muchísimo mejor Que se haya comprado La Nintendo Y todavía eso Yo todavía no me la voy a comprar Porque ya sabéis Que me he comprado un coche Y ya me he gastado bastante Así que bueno Todavía le estoy pagando Porque tampoco Así que cuando termine de pagarle Normal Seguro que me la compraré Y la probaré Pero vamos que será mal Desde 2018 Y bueno Pues os comento eso Que también Bueno Sobre todo el precio Que va a variar muchísimo Dependiendo de cuando Lo queréis comprar Y es mucho más barato Que incluso en el Xbox O la Playstation Y nada más Espero que os aigáis disfrutando De esta consola Dejadme en los comentarios Cosa parecida Esta consola Porque como yo no la tengo Comentadme Cosa parecida Si es muy Es bien Lo que no os gusta Lo que más os gusta Más bien para luego ver Pues si me la compro No me la compro Aunque realmente Me la voy a terminar comprando Para mi cumpleaños En 2018 Pero bueno La terminaré comprando Así que nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia Que sigáis disfrutando Esta pedazo de consola Que tiene Toda la pinta De estar bien Aunque no la he podido probar Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y a vosotros próximos Hasta luego Chau Chau